Ciudadana Secretaria, sirve de informarse del quórum. Hay quórum, Ciudadano Presidente. Se abre la sesión. Ciudadano Subsecretario, sirve de por favor de la lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 7 de marzo de 2024. Sesión ordinaria número 10, acta número 2. El Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de la asistencia del quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y de las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el Presidente solicitó de la Secretaría la lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 5 de marzo de 2024. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el Presidente solicitó de la Secretaría la lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales indicados en lista anexa solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Segundo, comunicación suscrita por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual solicitó a la Asamblea Nacional se concedan los honores del Panteón Nacional a nuestras insignes heroínas patriotas, Josefa Joaquina Sánchez y Eularia Uros. Tercero, comunicación suscrita por el ciudadano Calixto Ortega Campos, Presidente del Banco Central de Venezuela, mediante la cual remitió a la Asamblea Nacional el informe... Gracias, señor secretario. Vamos a esperar que culminen las conversaciones de los diputados y las diputadas para poder continuar. Cuando quieran. Continúa, señor secretario. Procedo, presidente. Tercero, comunicación suscrita por el ciudadano Calixto Ortega Campos, Presidente del Banco Central de Venezuela, mediante la cual remitió a la Asamblea Nacional el informe sobre los resultados económicos del año 2023. Luego de concluidos los asuntos con relación a la cuenta, el Presidente dio a las diputadas y los diputados indicados en lista anexa el derecho de palabra para puntos de información. Finalizadas las intervenciones, el Presidente solicitó de la Secretaría la lectura de la propuesta del orden del día, la cual una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Primero, proyecto de acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Pantío Nacional a nuestras insignes heroínas patriotas Josefa Joaquina Sánchez y Eularia Uros. La diputada Liliana González presentó el proyecto de acuerdo. Luego de sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Segundo, primera discusión del proyecto de ley orgánica para la igualdad de las mujeres. El Presidente, según lo que reza el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sometió a consideración el carácter orgánico de la ley. Propuesto a votación, resultó aprobado por unanimidad. La diputada Jessica Moreno presentó el proyecto de ley y las diputadas Fairuz, Araili y Nilua Delgado ejercieron el derecho de palabra. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación el proyecto, resultó aprobado por unanimidad. Tercero, considerar los informes presentados por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante los cuales se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, designar como embajadores representantes permanentes ante organismos multilaterales a la ciudadana y los ciudadanos que se indican en lista anexa. Sometidas a votación, las autorizaciones resultaron aprobadas. Agotada la agenda del día, el Presidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorarias diputadas y los honorarios diputados que tengan a favor de aprobar el proyecto de acta leído por el subsecretario, si no se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobada. Ciudadanos secretarios, sirve de lectura a la cuenta. Punto número uno de la cuenta. Solicitudes suscritas por los diputados principales indicando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes señalados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Punto número dos. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados coordinadores de los diferentes bloques parlamentarios mediante las cuales informan la designación de las diputadas y de los diputados representantes de la Asamblea Nacional ante los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas estadales indicados en lista anexa de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Reglamento Interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sirve de notificar a los gobernadores o gobernadoras y a las diputadas o diputados designados. Siguiente de la cuenta. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Bien. Vamos a abrir un espacio para derecho de palabra de las diputadas y los diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Juan Romero. Muy buenas tardes, presidente. Compañero Pedro, América de la Junta Directiva, compañeros diputados y diputadas. Quiero comenzar porque es propicio citando a un premio Nobel de Literatura a propósito de este punto de información. Dice Milán Kundera, autor de La Broma y la insoportable levedad del ser, algo que tiene sentido a propósito de esto. Dice Kundera, para liquidar las naciones, lo primero es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura y su historia. Entonces la nación comienza lentamente a olvidar lo que es y lo que ha sido. Es un texto maravilloso, presidente. Se llama Identidad. Y esto lo señalo porque hoy, casualmente, estamos comemorando un aniversario más del 12 de marzo de 1806, donde Miranda, el ilustre americano, ese hombre extraordinario y cosmopolita en un puerto en Haití, enarbola por primera vez lo que va a ser el tricolor que hoy une a Venezuela, a Ecuador y a Colombia. Y esto me permite a mí, presidente, dos cosas, hacerlo, establecer una analogía, porque a veces tenemos la concepción de que la historia se queda solo en el pasado y es una trampa de la lógica de dominación. Y hablar de eso que ocurrió el 12 de marzo de 1806 nos permite hoy hablar de la relación entre las revoluciones hispanoamericanas con Haití, que fue la primera revolución no burguesa, no europea, la primera revolución de un sector civil que se opone contra la dominación, la primera revolución que triunfa sobre un imperio europeo y que va a constituir un antecedente sumamente importante que hasta el día de hoy todavía ignoramos. Hablamos de Miranda, pero hablar de Miranda también es hablar de Haití y por qué Miranda cuando sale de Nueva York se dirige hacia Haití. Haití desde 1804 era una revolución triunfante, una revolución que había establecido en su constitución, Condé Saile, había establecido en su constitución el apoyo a todo el proceso de ruptura colonial. Y es por eso que Miranda va a ese puerto y desde ese puerto del 12 de marzo, donde enarbola la bandera, planifica toda la acción que va a terminar el 3 de agosto de 1806 en las costas de la Vela de Coro, enarbolando en territorio patrio nuestra bandera. Y es importante que recordemos hoy esa asociación entre la revolución haitiana y la revolución venezolana, más aún cuando vemos lo que hoy está ocurriendo efectivamente en Haití. En honor y en memoria de ese apoyo que la revolución haitiana Condé Saile le dio a Miranda y que después le va a dar a Bolívar el recordado Petión, creo que nosotros también debemos recordar y ser solidarios en relación a lo que le ocurre a Haití en este momento dentro de la geopolítica imperial y de lo que implica esa agresión ante la proximidad geoestratégica que tiene con Venezuela. Y fíjense que es algo importantísimo porque Miranda se ve influenciado en su propuesta de construcción por esa experiencia. La Constitución de Haití de 1805, de 1806, de 1812, de 1846 establece protecciones hacia los que acudieran y eso es lo que implica por qué Haití recibió en un momento determinado más de 50 mil esclavos liberados o escapados de los territorios de nuestra América. Y eso explica, repito, por qué Miranda hace la escala que hace en Haití. Y él lo dice, Miranda, dice, la recuperación de nuestros derechos como ciudadanos y de nuestra gloria nacional como americanos colombianos ¿serán acaso los mejores beneficios que recojamos? El querer, dice Miranda, algo extraordinario que tiene aplicación a nosotros y a la realidad haitiana en este momento y que nos permite, insisto, establecer el significado y la trascendencia que tiene nuestra bandera hasta el día de hoy. Dice Miranda, el querer constituirá indubitablemente nuestra independencia. La unión nos asegurará permanencia y felicidad perpetua. Absolutamente vigente ese pensamiento. Haití, presidente, compañeros, que sirve para, insisto, enarbolar el 12 de marzo de 1806 esa bandera que tanto nos llena de orgullo, esa bandera que después Bolívar le agrega la octava estrella y la concreta el presidente Chávez y que todavía sigue teniendo una deuda de representación, esa bandera no es fortuita que se haya enarbolado por primera vez en Haití. Y esa relación histórica, esa relación de memoria, esa vinculación, ese agradecimiento de la revolución bolivariana inicial debe ser rescatada hoy para retribuirle a Haití efectivamente. Bolívar no se equivocó... Un minuto, diputados. Ya termino, presidente. Bolívar no se equivocó cuando definió a Haití como el asilo de los hombres libres. En honor a esa memoria, nosotros recordamos a Miranda, recordamos a De Salen, recordamos a Bolívar, recordamos a Petión y hoy recordamos nuestra solidaridad con el pueblo de Haití. Es todo, presidente. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. A los 16 años, Simón Bolívar va a París y va a España y hace una parada en México. Es su primer contacto con México. Y después de tantos conocimientos de las hazañas del trabajo de Simón Bolívar, en México decide el Congreso Constituyente el día 17 de marzo de 1824, luego de dos discusiones que había tenido, otorgarle la nacionalidad a Simón Bolívar como ciudadano mexicano. Cosa que quizás para muchos nos sorprende o nos sorprendía hasta que conocemos el caso. Estamos celebrando el año bicentenario de que se le otorga la nacionalidad a Simón Bolívar como ciudadano mexicano por los múltiples trabajos, labores, hazañas que todos conocemos porque al fin y al cabo es el padre de la patria de todos sin excepción, de todos los que nacimos en Venezuela y en los otros países que así liberó Simón Bolívar. El gesto de México que no tuvo que ver Bolívar con la libertad de ellos de otorgarle esa nacionalidad, señor presidente, me me permito con mucho respeto someter a su consideración para que usted hacía bien decida con el cuerpo que nosotros pudiéramos hacer una sesión especial solemne como así quien se considere, una sesión especial donde pudiéramos destacar, celebrar de ejecutivo a ejecutivo porque al fin y al cabo quien le otorga la nacionalidad es el Congreso Constituyente de México y nosotros hacer una sesión especial o solemne como bien usted decida para celebrar en el año bicentenario que se cumple este próximo domingo de habersele otorgado la nacionalidad. Yo creo que es un gesto que nosotros tenemos que agradecer con México porque hay una curiosidad se le otorga y yo creo que lo simbólico de esto señor presidente, señores diputados es que Bolívar no alcanza a recibir el diploma y yo creo que somos nosotros los venezolanos los llamados a recibir ese diploma simbólicamente que le otorgó México al libertador Simón Bolívar. Es todo señor presidente. Muchas gracias diputado Correa. Existe una programación que están llevando conjuntamente ambas cancillerías hermanas, la cancillería de la República Bolivariana de Venezuela y la cancillería de los Estados Unidos Mexicanos frente a su propuesta que me parece muy pertinente de la convocatoria de una sesión especial para celebrar el otorgamiento de la ciudadanía mexicana a nuestro libertador Simón Bolívar voy a delegar en el primer vicepresidente Pedro Infante a los efectos de que haga las coordinaciones necesarias con el ejecutivo nacional y con la cancillería a los efectos de incorporar la propuesta del diputado Correa en las actividades de celebración que ya están andando y organizadas por ambos ejecutivos. Dejo el derecho de palabra al primer vicepresidente de la asamblea nacional Pedro Infante Gracias compañero presidente saludos a todas y todos los colegas parlamentarios parlamentarias hemos pedido este derecho de palabra a esta plenaria bueno saludo a mi segunda vicepresidenta también compañera diputada América Pérez hemos pedido este derecho de palabra para informar y poner en el debate de nuestro pueblo de nuestro parlamento una sobre una noticia que surgió el día de hoy hace aproximadamente cuatro o cinco horas una noticia que anuncia el señor Manuel Arradoni de la cancillería del gobierno neonazi y fascista de Argentina y digo el gobierno neonazi y fascista porque cuando ellos declaran señalan con epítetos a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro de dictador no nosotros tenemos un presidente electo democráticamente por el pueblo compañero presidente Nicolás Maduro Moro ustedes si son un gobierno neonazis y fascista ahora cuál es la noticia dicen esta gente de la cancillería argentina que iniciarán acciones diplomáticas contra el gobierno de Venezuela acciones diplomáticas contra el gobierno de Venezuela a partir de que hay que poner en contexto a Venezuela hace apenas unas semanas le robaron un avión nos robaron un avión el avión de Intrasur un avión que dijimos acá en esta plenaria que tiene un costo aproximadamente por encima de los 80 millones de dólares un avión que lo adquirió el gobierno bolivariano que es un avión de carga que lo adquirió el gobierno bolivariano para traer medicamentos vacunas insumos alimentos repuestos para PDVSA para el sistema de agua para el sistema eléctrico un avión que nos permitía nosotros desbloquear al país en muchos aspectos fue robado fue robado y fue robado por quien por el gobierno de los Estados Unidos en complicidad con el gobierno de Argentina son unos ladrones el gobierno de Argentina el gobierno fascista neonazis de Argentina y el gobierno de los Estados Unidos nos robaron un avión propiedad de la República Bolivariana de Venezuela el 12 de febrero blanca verdad 12 de febrero voló días después aparece picado ese avión en un aeropuerto el aeropuerto de Ezeiza Miami picaron el avión venezolano como una muestra de crueldad de fascismo ahora bien Venezuela dijo en aquel momento nos reservamos el derecho a responder de manera proporcional a esa agresión que sucede que Venezuela país digno país independiente país soberano país libre su gobierno su pueblo tomaron la decisión ¿cuál es la decisión? Venezuela prohíbe cualquier vuelo que provenga o vaya que provenga de Argentina o se dirija a Argentina que utilice el espacio aéreo venezolano cualquier gobierno avión que sea propiedad de Argentina y pretenda utilizar el espacio aéreo venezolano lo tiene prohibido cualquier avión del mundo que quiera ir a Argentina o venga de Argentina no puede utilizar nuestro espacio aéreo y yo le pido compañeros que le demos este aplauso como reconocimiento a la dignidad a la valentía de nuestro gobierno bolivariano del gobierno del presidente Nicolás Maduro de todos sus organismos esto es un ejercicio de plena soberanía independencia de libertad y desde acá compañero presidente doctor Jorge Rodríguez enviar todo el respaldo de nuestra asamblea nacional todo el respaldo del parlamento a nuestro gobierno al presidente y a esta decisión Venezuela es un país que se respeta Venezuela no come chantaje Venezuela no se deja someter por ninguna potencia extranjera y menos por un país que apenas tiene meses gobernado por un presidente por un gobierno fascista y neonazi es todo compañero presidente nadie más ha notado en el derecho a palabra se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria por favor sirvese de dar lectura a el proyecto de orden del día de hoy punto número uno segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del poder popular de acuerdo a lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional punto número dos continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad de acuerdo a lo previsto en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo de la propuesta del orden del día ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado si no se manifestaron con la señal de costumbre queda aprobado el orden del día de hoy ciudadana secretaria primer punto del orden del día segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del poder popular de acuerdo a lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente ciudadana secretaria de la ley orgánica de reforma de la ley orgánica del poder popular artículo por artículo así como las denominaciones de los títulos los capítulos epílogos epígrafes y acápites de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional primero se sugiere aprobar con modificación el artículo 4 quedando redactado en los siguientes términos artículo 4 el poder popular tiene por finalidad 1 impulsar y fortalecer la democracia participativa y protagónica en todos los ámbitos de la sociedad para fortalecer la organización del pueblo como sujeto colectivo y construir las bases de una sociedad socialista segundo garantizar que las diversas formas de organización comunitaria y comunal legalmente constituida puedan ejercer en el ámbito de su jurisdicción territorial de manera participativa y protagónica la gestión social y en especial las atribuciones y competencias del autogobierno en las distintas etapas de diagnóstico planificación presupuesto ejecución contraloría social y administración mediante la transferencia desde distintos entes órganos niveles y entidades políticos territoriales tres establecer las bases para el impulso de un sistema de economía comunal centrado en el trabajo asociado cuatro promover los valores y principios ecosocialistas respecto a las distintas formas de vida la defensa y protección del ambiente entre otros cinco coadyuvar en la implementación de las políticas de estado en todas las instancias con la finalidad de actuar coordinadamente en la ejecución del plan de la patria y su sistema de planes que se establezcan en cada uno de los niveles políticos territoriales y las instancias políticos administrativas que la ley establezca seis establecer las bases que garanticen al pueblo organizado el ejercicio de la contraloría social para asegurar que la inversión de los recursos públicos se realice de forma eficiente para el beneficio colectivo así como fiscalizar las actividades del sector público y privado con el objeto de que se desarrollen en el marco del interés nacional en la lucha contra la corrupción y el burocratismo siete asumir el compromiso con la soberanía del país la defensa de la patria y el antiimperialismo ocho garantizar la vida y el bienestar social del pueblo mediante la creación de mecanismos para su desarrollo social y espiritual procurando la igualdad de condiciones para que todas y todos desarrollen libremente su personalidad dirijan su destino disfruten los derechos humanos y alcancen la suprema felicidad social sin discriminaciones por motivos de origen étnico religioso condición social sexo orientación sexual identidad y expresión de género idioma opinión política nacionalidad u origen edad posición económica condición de discapacidad o cualquier otra circunstancia personal jurídica o social que tenga por resultado anular o menoscobar el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos humanos y garantías constitucionales es todo ciudadano presidente en consideración el artículo aprobado segundo se sugiere suprimir el artículo 7 es todo ciudadano presidente en consideración la supresión del artículo aprobado siguiente tercero se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 8 el cual pasa a ser el artículo 7 quedando redactado en los siguientes términos artículo 7 a los efectos de la presente ley se entiende por 1 la asamblea de ciudadanas y ciudadanos es la máxima instancia de deliberación y decisión para el ejercicio del poder comunitario la participación y el protagonismo popular sus decisiones son de carácter vinculante para el consejo comunal 2 autogestión conjunto de acciones mediante las cuales las comunidades organizadas asumen directamente la gestión de planes obras y servicios transferidas a las desarrolladas por iniciativa del poder popular que sean sustentables y sostenibles 3 cogestión proceso mediante el cual las comunidades organizadas coordinan con el poder público en cualquiera de sus niveles e instancias la gestión conjunto para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico 4 comunidad núcleo espacial básico e indivisible constituido por personas y familias que habitan en un ámbito geográfico determinado vinculadas por características e intereses comunes que comparten una historia necesidades y potencialidades culturales económicas sociales territoriales y de otra índole 5 corresponsabilidad responsabilidad compartida entre las ciudadanas los ciudadanos y las instituciones del estado en el proceso de formación ejecución control y evaluación de la gestión social comunitaria y comunal para el bienestar de las comunidades organizadas 6 estado comunal forma de organización político social fundada en el estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela en la cual el poder ejercido directamente por el pueblo con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable que permita alcanzar la suprema felicidad social en las venezolanas y los venezolanos en la sociedad socialista la cédula fundamental de conformación del estado comunal es la asamblea de ciudadanas y ciudadanos 7 planificación participativa forma de participación de las ciudadanas y los ciudadanos en el diseño formulación ejecución evaluación y control de las políticas públicas 8 presupuesto participativo mecanismos mediante el cual las ciudadanas y los ciudadanos proponen deliberan y deciden sobre la formulación ejecución control y evaluación de los presupuestos públicos con el propósito de materializar los proyectos que permitan el desarrollo de las comunidades y bienestar social general 9 sistema económico comunal conjunto de relaciones sociales de producción distribución intercambio y consumo de bienes y servicios así como de saberes y conocimientos basadas en el interés colectivo social y en el trabajo asociado vinculado a una instancia del sistema de agregación comunal o con el poder público o por acuerdo entre ambos a través de organizaciones socioproductivas bajo formas de propiedad colectiva y propiedad social comunal 10 socialismo es un modelo de relaciones sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad que tiene como base fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo humano integral para ello es necesario el desarrollo del modo de producción de trabajadoras y trabajadores asociados la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permite el pleno goce de sus derechos económicos sociales políticos y culturales de las ciudadanas y ciudadanos 11 modo de producción de trabajo asociado es el modo de organización de las trabajadoras y los trabajadores que se asocian en igualdad de condiciones basado en el esfuerzo propio y la ayuda mutua toman decisiones democráticamente para producir y distribuir los excedentes de manera equitativa entre las trabajadoras y trabajadores directos y el resto de la sociedad 12 sistema de agregación comunal constituido por las distintas instancias de organización territorial del poder comunal desde las más próximas a las ciudadanas y los ciudadanos y a partir de allí a las agregaciones y articulaciones destinadas a ampliar y fortalecer la acción de autogobierno comunal consejos comunales comunas ciudades comunales federaciones comunales confederaciones comunales y las que de conformidad con la constitución de la república la ley que regule la materia y su reglamento surjan de la iniciativa popular es todo ciudadano presidente en consideración el artículo aprobado cuarto se sugiere aprobar con modificación la denominación del capítulo 2 el cual queda redactado en los siguientes términos capítulo 2 de las organizaciones del poder popular es todo ciudadano presidente en consideración aprobado quinto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 9 el cual pasa a ser el artículo 8 quedando redactado en los siguientes términos artículo 8 son las diversas formas de integración articulación y agregación de las ciudadanas y los ciudadanos para hacer realidad el protagonismo del pueblo en la sociedad constituida desde sus referentes cotidianos por iniciativa popular con objetivos e intereses comunes en función de superar dificultades y promover el bienestar colectivo garantía de derechos y cumplimiento de deberes estas organizaciones gozarán de personalidad jurídica para el ejercicio pleno de su soberanía previo cumplimiento de los requisitos y de conformidad con lo establecido en la ley la organización del poder popular puede agrupar a ciudadanas y ciudadanos de un sector de la sociedad o de un determinado territorio es todo ciudadano presidente antes de someter a consideración quiero hacer una observación de lo que llaman técnica legislativa que yo no conozco mucho de eso pero me está dando la impresión de que estamos redactando leyes con unos articulados demasiado largos me imagino que podríamos revisar los siguientes artículos y ver si caben unos artículos tan largos sobre todo para la ley del poder popular porque quedamos nosotros como no sé pues como que estamos dando como mucha floritura redaccional cuando la idea era simplificar los eventos y los procedimientos en la ley del poder popular no sé si me está escuchando el consultor jurídico pero bueno al que le caiga la chupa en consideración aprobado siguiente sexto se suprimen los artículos 10 11 y 13 es todo ciudadano presidente en consideración la supresión de los artículos aprobado siguiente séptimo se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo articulado el cual pasa a ser el artículo 9 con su respectivo epígrafe quedando redactado en los siguientes términos de la organización sectorial artículo 9 la organización sectorial es aquella que se constituye por un sector social transversalmente en la sociedad por sus intereses comunes es todo ciudadano presidente este artículo es para callarle la boca al presidente de la asamblea nacional en consideración aprobado siguiente octavo se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo el cual pasa a ser el artículo 10 con su respectivo epígrafe quedando redactado en los siguientes términos de la organización territorial artículo 10 una organización territorial es aquella que se constituye por quienes habitan un territorio específico y cuyos intereses comunes están vinculados a ese territorio las organizaciones territoriales pueden ser movimientos sociales o instancias las instancias del poder popular dispondrán de un sistema de organización articulación funciones competencias y atribuciones orientadas a desarrollar su soberanía en correspondencia con los fines del estado es todo ciudadano presidente me estaba comiendo un chocolate en el artículo 10 cuando podía haberme comido un pabellón en el artículo 7 en consideración aprobado siguiente noveno se sugiere aprobar la incorporación de un nuevo artículo el cual pasa a ser el artículo 12 con su respectivo epígrafe quedando redactado en los siguientes términos de la autonomía de las organizaciones del poder popular en consideración en consideración el epígrafe mire el epígrafe se vota también señorita señorita secretaria yo en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 12 las organizaciones del poder popular tendrán autonomía en sus decisiones y estas dependerán de sus ciudadanas y ciudadanos sus decisiones no podrán contravenir disposiciones establecidas en la ley es todo ciudadano presidente en consideración aprobado voy a dejar en el derecho de palabra la diputada blanca ecaut ciudadano presidente pedimos diferir la discusión y el debate para una siguiente sesión por favor en atención a la solicitud hecha por la diputada blanca ecaut someto a consideración las diputadas y los diputados que tengan a favor del diferimiento de este punto para una nueva sesión se manifestaron con la señal de costumbre queda aprobado siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad de acuerdo a lo previsto en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional ciudadana secretaria sírvase sírvase informar el estatus del referido proyecto de ley en la sesión ordinaria del día jueves primero de febrero de 2024 se aprobaron los siguientes artículos diferidos 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 63 con sus correspondientes epígrafes correspondería iniciar la discusión para dar continuación en el centésimo octogésimo quinto del precitado informe es todo ciudadano vicepresidente gracias gracias secretaria señora secretaria se le va a aceptar lectura a la continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad centésimo octogésimo quinto se sugiere aprobar la creación y denominación de la sección tercera quedando redactada de la siguiente manera sección tercera del ministerio público la defensoría del pueblo y el servicio autónomo de la defensa pública es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente señora secretaria centésimo octogésimo sexto se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo setenta y nueve el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe ministerio público es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente centésimo octogésimo séptimo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo setenta y nueve el cual queda redactado en los siguientes términos artículo setenta y nueve el ministerio público deberá garantizar de forma prioritaria la atención a personas con discapacidad a quienes por acción o omisión sean víctimas de amenaza o violación de sus derechos individuales o colectivos intentando las acciones a que hubiere lugar y promoviendo acuerdos judiciales o extrajudiciales cuando sea admisible por la ley para tal fin deberá contar con intérpretes apoyos técnicos y tecnológicos que permitan la inclusión y participación de las personas con discapacidad es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente centésimo octogésimo octavo se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo ochenta el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe defensoría del pueblo es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente centésimo octogésimo noveno se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo ochenta el cual queda redactado en los siguientes términos artículo ochenta la defensoría del pueblo debe contar con defensoras y defensores especiales para la protección de personas con discapacidad en las defensorías delegadas en cada estado y municipio del territorio nacional quienes asegurarán el respeto a sus derechos humanos y los mecanismos necesarios para la restitución de los mismos en casos de vulneración es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente centésimo nonagésimo se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo ochenta y uno el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe servicio autónomo de la defensa pública es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente centésimo nonagésimo primero se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo ochenta y uno el cual queda redactado en los siguientes términos artículo ochenta y uno el servicio autónomo de la defensa pública deberá garantizar de forma prioritaria la atención a personas con discapacidad quienes requieran asesoría jurídica asistencia y representación técnica en procedimientos judiciales y administrativos así como cualquier servicio propio de la abogacía para tal fin deberá contar con intérpretes apoyos técnicos y tecnológicos que permitan la inclusión y participación de las personas con discapacidad es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente centésimo nonagésimo segundo se sugiere aprobar con modificación la sección cuarta correspondiente al capítulo cuarto el cual que ha redactado en los siguientes términos sección cuarta de las misiones grandes misiones y micro misiones comités comunitarios organizaciones y programas de atención integral prevención protección e inclusión de personas con discapacidad es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente centésimo nonagésimo tercero se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe el artículo 82 el cual que ha redactado en los siguientes términos epígrafe misiones grandes misiones y micro misiones para personas con discapacidad es todo vicepresidente en consideración aprobado siguiente centésimo nonagésimo cuarto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 82 el cual que ha redactado en los siguientes términos artículo 82 las misiones grandes misiones y micro misiones dirigidas a personas con discapacidad tendrán entre sus atribuciones la aplicación de programas y planes sociales estratégicos para la atención e inclusión de las personas con discapacidad contribuyendo en la ejecución de las políticas públicas dirigidas a esta población así como las demás establecidas en los estatutos sociales el diseño y ejecución de programas y acciones deberán realizarse de forma articulada con el consejo nacional para las personas con discapacidad es todo vicepresidente en consideración aprobado siguiente centésimo nonagésimo quinto se sugiere suprimir el capítulo 2 del título cuarto del proyecto de ley aprobado en primera discusión es todo vicepresidente en consideración aprobado siguiente centésimo nonagésimo sexto se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 83 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe comités comunitarios de personas con discapacidad es todo vicepresidente en consideración aprobado siguiente centésimo nonagésimo séptimo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 83 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 83 los comités comunitarios de personas con discapacidad son una forma de organización adscritos a los consejos comunales y comunas que funcionan como instancias de participación y protagonismo de las personas con discapacidad en el cual la vocera o vocero con discapacidad o su representante directo se encargará de viabilizar organizar y priorizar todas las ideas propuestas solicitudes necesidades y aportes para ser elevadas ante las diversas organizaciones del poder popular y otras instituciones en mira de la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad equidad y justicia social es todo vicepresidente en consideración aprobado siguiente centésimo nonagésimo octavo se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 84 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe organizaciones de personas con discapacidad es todo vicepresidente en consideración aprobado siguiente centésimo nonagésimo noveno se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 84 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 84 las personas con discapacidad sus familiares y otras personas podrán constituir organizaciones sociales económicas deportivas culturales artísticas de contraloría social o de cualquier índole que los agrupen y expresen las manifestaciones de su acción para lograr el protagonismo participativo y la incorporación plena al desarrollo de sus comunidades y de la nación las organizaciones de personas con discapacidad podrán uno apoyar a las personas con discapacidad para que sean conscientes de sus derechos vivan de forma autónoma y desarrollen sus actitudes dos apoyar a las niñas niños y adolescentes con discapacidad y sus familias para asegurar su inclusión en el sistema educativo tres apoyar a familiares de personas con discapacidad severa a fin de lograr la protección integral de las mismas cuatro representar las opiniones de sus miembros ante los responsables de tomar decisiones en los ámbitos internacional nacional y local y abogar públicamente por sus derechos cinco contribuir a la evaluación y vigilancia de los servicios colaborar con investigaciones para apoyar investigaciones aplicadas que puedan contribuir al desarrollo de los mismos seis fomentar la sensibilización y comprensión pública acerca de los derechos de las personas con discapacidad por ejemplo mediante campañas y formación sobre discapacidad e igualdad siete realizar auditorías de entornos transporte otros sistemas y servicios con el fin de promover la eliminación de obstáculos o barreras que permitan la plena accesibilidad es todo vicepresidente en consideración aprobado siguiente ducentésimo se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo ochenta y cinco el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe programas de atención integral prevención protección e inclusión es todo vicepresidente en consideración aprobado siguiente ducentésimo primero se sugiere aprobar con modificación del contenido del artículo ochenta y cinco el cual queda redactado en los siguientes términos artículo ochenta y cinco el estado con activa participación de la sociedad desarrollará políticas programas y acciones coordinadas con enfoque diferenciado y en todos los niveles dirigidos a la atención integral de las personas con discapacidad los cuales se enfocarán en uno programas de educación para la prevención de la discapacidad dos programas para la formación capacitación y concientización de los estudiantes y recursos humanos que brindan atención educativa atención en salud atención en el sistema de justicia y servicios públicos en general en materia de prevención de la discapacidad trato adecuado hacia las personas con discapacidad sistemas de comunicación lengua de seña venezolana y normas básicas para ser guía vidente con el fin de propiciar el cambio actitudinal y cultural de la población basado en valores de respeto igualdad solidaridad justicia social cooperación y no discriminación a las personas con discapacidad tres programas de difusión y defensa de los derechos de las personas con discapacidad así como de promoción para la equiparación de oportunidades y condiciones cuatro programas de detección precoz de discapacidad y atención temprana para niñas y niños que durante la primera infancia tengan alto riesgo para adquirir una discapacidad o con discapacidad incluyendo a madres gestantes cinco programas de apoyo y acompañamiento a las familias y cuidadores de personas con discapacidad a fin de brindarles herramientas para el acompañamiento y cuidado adecuado a estas personas así como el autocuidado y la atención que requieren para sí mismos seis programas de protección para la satisfacción de sus necesidades en el aspecto social económico culturales y político con la finalidad de incorporarlos a la dinámica del desarrollo de la nación siete programas de protección contra la discriminación explotación violencia abuso tortura o trato cruel ocho programas de inclusión educativa laboral cultural deportiva y recreacional nueve programas de habilitación y rehabilitación así como la atención médica con enfoque diferenciado diez programas de formación y sensibilización en materia de discapacidad es todo ciudadano vicepresidente en consideración ha aprobado siguiente dos centésimos segundo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 86 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe habilitación y rehabilitación es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente dos centésimo tercero se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 86 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 86 el estado con activa participación de las familias y sociedad tomará todas las medidas administrativas legislativas judiciales o de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia autonomía capacidad física mental social y vocacional y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida a tal fin creará y ampliará servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación en particular en los ámbitos de la salud el empleo la educación y los servicios sociales lo mismo deberán uno comenzar en la etapa más temprana posible y estar basados en la evaluación multidisciplinaria de las necesidades y capacidades de la persona dos garantizar que estén a disposición de las personas con discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad incluso en las zonas rurales y poblaciones indígenas tres asegurar el desarrollo de la formación inicial y continua para los profesionales y el personal que trabajen en los servicios de habilitación y rehabilitación cuatro promover la disponibilidad el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad a efectos de habilitación y rehabilitación es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente perdón ducentésimo cuarto se sugiere aprobar sin modificación la sesión quinta correspondiente al capítulo cuarto el cual queda redactado en los siguientes términos sección quinta previsión y aprovisionamiento de recursos económicos fondo nacional para las personas con discapacidad es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente ducentésimo quinto se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 87 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe definición y objetivo es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente ducentésimo sexto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 87 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 87 se crea el fondo nacional para las personas con discapacidad como órgano del consejo nacional para las personas con discapacidad cuyos recursos serán destinados al financiamiento de los programas proyectos y propuestas que se realicen en la materia con el compromiso de crear estrategias para reducir los efectos negativos de la discapacidad y aumentar su prevención este fondo sin personalidad jurídica no dará lugar a estructuras organizativas ni burocráticas es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente ducentésimo séptimo se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 88 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe fuentes de aprovisionamiento de recursos es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente ducentésimo octavo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 88 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 88 los recursos del fondo nacional para personas con discapacidad provendrán de las siguientes fuentes uno asignación presupuestaria del ejecutivo nacional estatal y municipal dos asignaciones adicionales aprobadas por leyes nacionales tres asignaciones de recursos no financieros por la nación cuatro donaciones auxilios contribuciones subvenciones transferencias legados o cualquier clase de asignación lícita de personas naturales entidades nacionales o internacionales gubernamentales o no gubernamentales quinto resultado de las inversiones de los recursos disponibles de las ventas de materiales y publicaciones o de la realización de eventos de divulgación promoción o capacitación de personas en relación a los derechos y garantías contenidos en esta ley seis multas impuestas por infracciones a esta ley siete otras legalmente constituidos es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente ducentésimo noveno se sugiere aprobar la creación y denominación del capítulo quinto del presente proyecto de ley quedando redactado de la manera siguiente a cápite capítulo y sanciones es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente ducentésimo décimo se sugiere aprobar sin modificación la sección primera correspondiente al capítulo quinto el cual queda redactado en los siguientes términos sección primera disposiciones generales es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente ducentésimo décimo primero se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 89 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe aplicación de sanciones es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente ducentésimo decimosegundo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 89 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 89 corresponde el consejo nacional para las personas con discapacidad imponer las sanciones administrativas que deriven de la transgresión a las disposiciones de esta ley las mismas serán aplicadas a los órganos y entes de la administración pública nacional estadal y municipal y todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado sin perjuicio de las acciones particulares o de oficio contempladas en ordenamiento jurídico las sanciones a aplicarse serán las siguientes multas cláusula temporal de establecimiento asistencia a sesiones de capacitación y concientización en materia de discapacidad inhabilitación para el ejercicio de oficios y profesiones es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente ducentésimo decimotercero se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 90 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe notificación es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente ducentésimo décimo cuarto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 90 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 90 el consejo nacional para las personas con discapacidad de facturar la notificación de la resolución a fin de que la infractora o infractor en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación pague la multa en las entidades bancarias que determine este consejo o cumpla con la sanción impuesta según los medios de pago establecidos en el reglamento de esta ley es todo ciudadano vicepresidente en consideración ha aprobado siguiente ducentésimo décimo quinto se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 81 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe responsabilidad de funcionarias públicas o funcionarios públicos es todo vicepresidente en consideración aprobado siguiente ducentésimo décimo sexto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 91 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 91 las funcionarias públicas y funcionarios públicos de carrera o empleados y empleados públicos responsables de infracciones a esta ley por acción u omisión serán objeto de instrucción de expediente administrativo con las consecuencias legales que ello acarree sin perjuicio de lo contemplado en el ladramiento jurídico es todo vicepresidente en consideración aprobado siguiente ducentésimo décimo séptimo se sugiere aprobar aprobar sin modificación el contenido del artículo 92 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe de ver de ver de proveer información perdón vicepresidente de ver de proveer información es todo en consideración aprobado siguiente ducentésimo décimo octavo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 92 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 92 los órganos y entes de la administración pública nacional estadal y municipal y todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado están en la obligación de proveer la información que solicita el consejo nacional para las personas con discapacidad con el propósito de identificar ubicar a las infractoras o infractores de esta ley y aplicar las sanciones a que haya lugar es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente ducentésimo décimo noveno se sugiere aprobar sin modificación la sección segunda correspondiente al capítulo quinto el cual queda redactada en los siguientes términos sección segunda de las sanciones en particular es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente ducentésimo décimo sexto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 93 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe sanciones a proveedores es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente ducentésimo décimo séptimo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 93 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 93 Los proveedores de herramientas y dispositivos técnicos, bienes y servicios útiles o necesarios para las personas con discapacidad que incurran especulación o cobro excesivo o ocultamiento de inventarios o disminución de calidad serán sancionados por los órganos o entes competentes de la defensa de los derechos socioeconómicos. Y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad impondrá multas de 200 y 500 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela o el valor establecido en el reglamento vigente de esta ley. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, ha aprobado el siguiente... Su centésimo décimo octavo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 94, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, multas a instituciones educativas o directivos. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, ha aprobado el siguiente... Su centésimo décimo noveno, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 94, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 94, se aplicarán multas de acuerdo a... Derecho a la educación, quien viole o menos cabe el derecho de las personas con discapacidad al ingreso a la educación establecido en esta ley, será sancionado con multa de 500 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela o el valor establecido en el reglamento vigente de esta ley. Inclusión educativa. Las instituciones educativas que violen o menos caben el derecho de las personas con discapacidad a recibir una educación sin barrera establecida en esta ley, serán sancionadas con multa de 550 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela o el valor establecido en el reglamento vigente de esta ley. Formación y concientización en materia de discapacidad. Las instituciones educativas que incumplan el deber establecido en esta ley, referente a brindar formación y concientización en materia de discapacidad a su alumnado desde temprana edad, serán sancionadas con multa de 300 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela o el valor establecido en el reglamento vigente de esta ley. Inclusión y formación universitaria. Las instituciones educativas universitarias que incumplan los deberes establecidos en esta ley, referentes a la inclusión y formación universitaria de las personas con discapacidad, serán sancionadas con multa de 550 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela o el valor establecido en el reglamento vigente de esta ley. Apoyo de intérpretes al alumnado con discapacidad. Las instituciones educativas que incumplan los deberes establecidos en esta ley, referente a brindar apoyo de intérpretes de lengua de señas venezolanas al estudiantado con discapacidad, serán sancionadas con multa de 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela o el valor establecido en el reglamento vigente de esta ley. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo vigésimo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo veinticinco, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Multa por impedir acceso a animales de asistencia. Es todo, vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo vigésimo primero. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo veinticinco, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo veinticinco. Las directoras, directores, coordinadoras, coordinadores, administradoras, administradores, jefas o jefes de servicio responsables circunstanciales del incumplimiento del artículo cuarenta y siete de esta ley serán objeto de multa entre veinte a cien veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela o el valor establecido en el reglamento vigente de la presente ley y el cierre del establecimiento entre cuarenta y ocho y setenta y dos horas según sea la gravedad del caso. Es todo, vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo vigésimo segundo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo noventa y seis, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Accesibilidad de espacios e infraestructura. Es todo, vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo vigésimo tercero. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo noventa y seis, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo noventa y seis. Las empresas públicas, privadas o mixtas que incumplan el deber de ejecutar las adecuaciones previstas en esta ley en concordancia con las normas establecidas por el Consejo Nacional para las personas con discapacidad en apego a las normas de diseño universal y por el servicio desconcentrado de normalización, calidad, metrología y reglamentos, así como las reglamentaciones técnicas sobre la materia provenientes de organismos respectivos relativos a la accesibilidad y transitabilidad de las personas con discapacidad, serán sancionadas con multa desde trescientos hasta mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicada por el Banco Central de Venezuela o el valor establecido en el reglamento vigente de esta ley. Es todo, vicepresidente. En consideración, ha aprobado. Siguiente. Ducentésimo vigésimo cuarto, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo noventa y siete, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, permisos a proyectos de construcción o remodelación. Es todo, vicepresidente. En consideración, ha aprobado. Siguiente. Ducentésimo vigésimo quinto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo noventa y siete, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo noventa y siete. Los entes del Estado que contravención a lo dispuesto en esta ley otorguen permisos a proyectos de construcción, remodelación o habilitación que no cumplan las normas sobre barreras arquitectónicas o de accesibilidad o las normas dictadas por la Comisión Venezolana de Normas Industriales, serán sancionados con multa de mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela o el valor establecido por el reglamento vigente de esta ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar según el caso. Los proyectos de construcción, remodelación o habilidad que no cumplan con lo dispuesto en el permiso otorgado por la autoridad competente, serán sancionados con una multa de dos mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela o el valor establecido en el reglamento vigente de esta ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar, según sea el caso. Es todo, Vicepresidente. En consideración, aprobado, siguiente. Ducentésimo vigésimo sexto, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 98, el cual queda redactado en los siguientes términos, epígrafe, multa por cobros no permitidos, transporte sin recargo. Es todo, Vicepresidente. En consideración, aprobado, siguiente. Ducentésimo vigésimo séptimo, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 98, el cual queda redactado en los siguientes términos, artículo 98, quienes incumplan lo establecido en el artículo 51 de esta ley, serán sancionados con multa de 200 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, o el valor establecido en el reglamento vigente de esta ley. Es todo, Vicepresidente. En consideración, aprobado, siguiente. Ducentésimo vigésimo octavo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 99, el cual queda redactado en los siguientes términos, epígrafe, protección familiar. Es todo, Vicepresidente. En consideración, aprobado, siguiente. Ducentésimo vigésimo noveno, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 99, el cual queda redactado en los siguientes términos, artículo 99, quien incumpla la obligación referida a la protección familiar establecida en esta ley, será sancionado con asistencia a sesiones de capacitación y concientización en materia de discapacidad, las cuales no podrán exceder de 60 horas, ni ser menor de 20 horas, distribuidas de conformidad con lo dispuesto en la decisión administrativa que la imponga, en atención a la disponibilidad de la infractora o infractor, y de acuerdo con su ocupación, sin perjuicio de las sanciones u obligaciones que impongan otras leyes. En caso de reincidencia, el transgresor será sometido a acciones de monitoreo y evaluación. Es todo, Vicepresidente. En consideración, aprobado, siguiente. Ducentésimo trigésimo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 100, el cual queda redactado en los siguientes términos, epígrafe, apoyo familiar y social en el proceso de habilitación y rehabilitación. Es todo, Vicepresidente. En consideración, aprobado, siguiente. Ducentésimo trigésimo primero, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 100, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 100, quien viole o menos cabe el derecho al apoyo familiar y social en el proceso de habilitación y rehabilitación establecido en esta ley, será sancionado con asistencia obligatoria a recibir o dictar charlas, talleres o cursos sobre los derechos de las personas con discapacidad. Las cuales no podrán exceder de 60 horas ni ser menor de 20 horas. Distribuidas de conformidad con lo dispuesto en la decisión administrativa que la imponga. En atención al horario laboral de la infractora o infractor. En caso de reincidencia, el transgresor será sometido a acciones de monitoreo y evaluación. Es todo, Vicepresidente. En consideración, aprobado, siguiente. Ducentésimo trigésimo segundo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 100, artículo 101, el cual queda redactado en los siguientes términos, epígrafe, cuidado de personas en situaciones de dependencia. Es todo, Vicepresidente. En consideración, aprobado, siguiente. Ducentésimo trigésimo tercero, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 101, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 101, quien probablemente y sin justificación incumpla el deber referido al cuidado de personas en situación de dependencia establecido en esta ley, será sancionado con asistencia a sesiones de capacitación y concientización en materia de discapacidad, las cuales no excederán de 60 horas, ni ser menor de 20 horas, distribuidas de conformidad con lo dispuesto en la decisión administrativa que la imponga, en atención a la disponibilidad de la infractora o infractor, y de acuerdo con su ocupación. En caso de reincidencia, el transgresor será sometido a acciones de monitoreo y evaluación, y en determinados casos, sancionado con multas de 500 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela o el valor establecido en el reglamento vigente de esta ley. Es todo, vicepresidente. En consideración, se ha aprobado, siguiente. Ducentésimo trigésimo cuarto, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 102, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, medios de comunicación. Es todo, vicepresidente. En consideración, aprobado, siguiente. Ducentésimo trigésimo quinto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 102, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 102, los medios de comunicación social, personajes públicos y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad. Uno, formación y concientización en los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social, tanto impresos como audiovisuales, que incumplan el deber referido a su participación en la formación y concientización en materia de discapacidad establecidos en esta ley, serán sancionados con multa de 300. Y en caso de reincidencia, 700 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela o el valor establecido en el reglamento vigente de esta ley. Dos, medios de comunicación. Medios de comunicación social, que incumplan con el deber de respetar la condición de las personas con discapacidad establecidos en esta ley, serán sancionados con multa comprendida entre 500 hasta 1.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela o el valor establecido en el reglamento vigente de esta ley. Tres, programación. Los prestadores de servicios de televisión abierta y canales de producción nacional audiovisual, que incumplan con la programación establecida en esta ley, serán sancionados con multas comprendidas entre 500 hasta 1.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela o el valor establecido en el reglamento vigente de esta ley. Es todo, vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo trigésimo sexto. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 103, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Inclusión cultural y artística. Es todo, vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo trigésimo séptimo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 103, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 103. Las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado dedicadas a las actividades culturales y artísticas que violen o menoscaben el derecho de las personas con discapacidad a la inclusión cultural y artística establecido en esta ley serán sancionadas con multas comprendidas entre 500 hasta 700 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela o el valor establecido en el reglamento vigente de esta ley. Es todo, vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo trigésimo octavo. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 104, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Inclusión deportiva. Es todo, vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo trigésimo noveno. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 104, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 104. Los sujetos pasivos de esta ley que incumplan con el deber de garantizar el derecho a la inclusión deportiva de las personas con discapacidad previstos en esta ley serán sancionados con asistencia a sesiones de capacitación y concientización en materia de discapacidad, las cuales no podrán exceder de 60 horas ni ser menor de 30 horas, distribuidas de conformidad con lo dispuesto en la decisión administrativa que le imponga en atención a la disponibilidad de la infractora o infractor y de acuerdo con su ocupación o sancionados con multas comprendidas entre 300 hasta 500 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela o el valor establecido en el reglamento vigente de esta ley. Es todo, vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo cuadragésimo. Se sugiere suprimir el título quinto y capítulo uno del proyecto de ley aprobado en primera discusión. Es todo, vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo cuadragésimo primero. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 105, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, reincidencia. Es todo, vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo cuadragésimo segundo. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 105, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 105. A las personas naturales o jurídicas que fueran objeto de sanciones y reincidieran en la infracción, les serán publicadas las sanciones de cada ocasión de reincidencia. En proporción a la aplicación de la sanción anterior. A los efectos de este artículo, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad llevará un registro especial de infractores a nivel nacional. Es todo, vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo cuadragésimo tercero. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 106, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Incumplimiento de pago. Es todo, vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Ducentésimo cuadragésimo cuarto. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 106, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 106. Cuando la infractora o infractor no pague la multa dentro del plazo señalado en esta ley, se tramitará conforme al procedimiento de ejecución de créditos fiscales previsto en el Código de Procedimiento Civil. Es todo, vicepresidente. En consideración. Aprobado. Quiero dejar en el derecho de palabra, solicita el derecho de palabra la diputada María Gabriela Vega. Buenas tardes, vicepresidente. De acuerdo a lo establecido en el reglamento interior de debates, solicitamos el diferimiento de los subsiguientes artículos para la próxima sesión. A efectos de revisión. Gracias. Los diputados y la diputada que estén de acuerdo con la propuesta realizada por la diputada María Gabriela Vega, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Quiero felicitar la resistencia y la valentía de todos nuestros diputados y diputadas. Hemos avanzado de manera importante con esta ley que aspiramos sea aprobada definitivamente en la próxima sesión. Quedan convocados... Perdón. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Es todo, ciudadano vicepresidente. Gracias. Colegas parlamentarios y parlamentarias, quedan todas y todos convocados, convocadas para la próxima sesión el día jueves 14 de marzo. Un abrazo para todas y para todos. Gracias. 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 Gracias.